Una casa museo ubicada en el municipio de Cerrito, retrata el amor de Efraín y María, de ese amor idílico, del primer amor que con nostalgia fue separado solo por la muerte de su amada. En esa maravilla de Hacienda, que es un patrimonio de todos los vallecaucanos, recreando esa novela tan bella que seguramente a más de uno nos hizo sacar alguna lágrima, en esta historia de amor maravillosa por estos espacios. La Hacienda al Paraíso refleja la tradicional arquitectura de las casas amplias y de techos elevados, ubicada al pie de los cerros de la cordillera central y adornada por extensas plantaciones de caña de azúcar y samanes gigantescos. Es una casa museo ubicado en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, reconocida mundialmente por ser escenario de la novela Cumbre del Romanticismo Latinoamericano María, de Jorge Isaacs. La casa museo permite revivir los espacios de la novela María del fallecido autor vallecaucano Jorge Isaacs. Recorren los cuartos, la cocina, el estudio, el oratorio y cada rincón que fue narrado en la obra literaria. El Paraíso es un destino cultural y turístico por excelencia en el Valle del Cauca.